Dos delegaciones más, sí, dos delegaciones más, y nos vamos a despedir hasta más tardecito. Señoras y señores, a continuación tenemos otra delegación en las postrimerías de lo que es nuestra reunión de esta noche. Amigos y amigas, aquí está la delegación que tenemos para ustedes. Galería Industrial La Frontera. De la calle Tres Cruces de Oro, 486, fundado desde el año 96 por un grupo de trabajadores entusiastas informales de la avenida Ejército, pertenecientes a la ex Polvo Celeste, hermanos, se han querido saludar, y los tenemos aquí frente a ustedes. La delegación, Galería Industrial La Frontera. Así es, Kunami, Kunami, Paikunapi, Sañapa y Camusianco, pospunchista, que vive el Cusco, Jaili Cusco, Lispanemuncu. Ellos nos dicen de la frontera que hoy en día ponemos a su disposición al público cusqueño nacional los servicios en todo tipo de diseño y confecciones textiles, deportivos, casuales y muchos, y servicios de industria gráfica con productos de calidad en la calle Tres Cruces de Oro, 486, y avenida Ejército sin número. Compuesto por la Junta Directiva de Propietarios, y saludo a su presidente, Isaías Ayerbe Paz. Gracias, hermano Isaías, por traer una delegación muy bonita con esta danza lindísima que yo lo apreciamos aquí en nuestra Plaza Mayor. Aquí estamos apreciando esta lindísima danza que es el final de la actividad, hermanos, en esta noche. Bien, estamos en la hora máxima que habíamos programado con ustedes. Danza Tuzuchi, huaychaikuna, sumabbe, jamayamushaiku, que lindo danza. Cheijuchu y chotas, y pascha, caichitu, suyamushangu, jamaychi, sumachapuni. ¡Ey, Cusa! Bueno, también queremos saludar a nuestros hermanos del campo, también hoy 24 de junio. Recordamos a nuestros hermanos campesinos, allá en nuestras provincias, en nuestros distritos, ese hombre que trabaja día a día por nuestro cusco querido. Baile, 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 qué bonito para que los que todavía permanecemos aquí disfrutemos de este mensaje cultural, artístico de danza. ¡Ahí está, qué bonito! ¡Chute, chute! ¡Chute, chute! ¡Pam, pam, chay, chay, muay! Ahora sí. ¡Pam, pam, chay, chay, muay! ¡Ahora sí! ¡Chute, chute, chay! ¡Papá e hija! ¡Papá y hija, y sus hijitos bailando, mire, y sus chiquititos lindos! Bueno, gracias hermanos Gracias hermanas lindas que están en esta lanza Y esta es la última, ¿sí? Esta es la última Aquí está Centro Comercial La Asociación de Vendedores y Productores Tradicionales